¡Hola, hola, hola compañeros y compañeras de aventuras! Bienvenidos y bienvenidos a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryusiii! ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien. Bueno chicos, os comento. Al final, decidí atrapar el Pokémon Ghastly macho, fuera de cámara, para que no nos guiáramos demasiado, ¿vale? Bien, tenemos aquí al señor Belsprout, que es el que vamos a utilizar para enseñarle la habilidad que vamos a necesitar para hacer la exploración en la Cueva Oscura. Sí, deberíamos ir a Ciudad Azalea, sí, deberíamos ir a Ciudad Azalea, sí, pero quiero ir a la Cueva Oscura. Cueva Oscura que estaba acá, Simán Nostra. ¿Verdad? Cueva Oscura que estaba acá, si mal no estoy, vale, sí, Cueva Oscura. Bien, entonces, entonces, esto es, mochila, ¿dónde está? ¿Bolsa? ¿Bolsa? ¿Dónde están las EMTs? Porque no sé dónde están las EMTs. Respiro, destello, eh, Kiliwa. Este es, destello, destello, usar destello. ¿Activada? ¿Activada? No tiene movimiento destello. ¿Quieres enseñar? Ah, vale. Sí, quiero enseñárselo a un Pokémon. Se lo vamos a enseñar a Belsprout. Ya está. A Belsprout, ¿vale? Hasta ahí, esto, según entiendo yo y según recuerdo yo, es solo entrar a la cueva y ya se utilizaba automáticamente. Vamos a recordar la partida. Por si acaso, que no me fui un... nada de nada. Vamos allá. Cueva Oscura. La cueva más oscura. Que mi... Espera, ¿pero qué? ¿Por qué no sé qué? A ver, a ver, a ver. Hay que utilizar... ¿Qué? A ver. ¿Mover objetos? Ah, espera, espera, espera. Que hay que pedirle que lo utilice. ¡Destello! No me acordaba yo de esto. Vale, ahora sí, ahora sí. ¿Hola? ¿Esto es normal? ¿Esto tiene que pasar? ¿Qué es esto? A ver. Esto no puede ser normal. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Usa destello. ¿Cómo que no puedes usar destello aquí? ¿What a...? A ver, a ver, a ver. ¿El juego me está queriendo dejar mal o hay algún problema acá que yo no he calibrado? ¿O qué pasa? ¿Está entiendo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué narices pasa acá? Pues no puedo investigar la cova, chavales. No sé qué pasa aquí. A ver. Vais a darme un momento, ¿de acuerdo? Vais a darme un momento. A ver qué está pasando acá, porque esto no es normal. Dame un segundo. Bueno, chicos, seguimos la partida. Venga, entramos a esta cosilla de aquí, a la cueva oscura. A ver si podemos hacer algo. A ver si podemos hacer alguna cosa en la cueva oscura. Bueno, lo primero que podemos hacer es marchar o huir de la batalla, porque no quiero ahora pelearme con los toquemos de las narices. En este momento lo que quiero es averiguar qué hay aquí. No quiero batalla, ¿no? He de decir que me da mucha rabia, ¿vale? Me da mucha rabia que en este juego cada 5 o 10 pasos aparece un Pokémon que no te deja avanzar. Yo creo que tiene que quedarte un poco más de espacio. Es que das 5 pasos y un Pokémon. 5 pasos y un Pokémon. Ah, vale. Es una roca muy dura, pero un Pokémon podría echarla al Nikos, pero no, no tengo... Vale, no tengo Pokémon que pueda destruir la roca. No tengo Pokémon que pueda destruir la roca. La roca. Tampoco tengo... Tampoco tengo... Para nadar. Así que definitivamente no se puede hacer nada en la cuba oscura ahora. ¡Qué bien! Pues nada, chicos. Pues nos vamos. Habrá que ir a Ciudad Azalea. Es que es la única opción que nos queda. La única opción que nos queda ahora es ir a Ciudad Azalea. Así que nada, vamos a ello entonces. Yo quería investigar, pero nada, no se puede. Ahora no me quiero parar a matar a... O sea, no me quiero parar a eliminar a estos monstruos. Pokémon Tens, Bonitox, Prechochos y todas esas cosas. No quiero pelear ahora. No quiero pelear ahora porque... Perdemos mucho tiempo. La planta de Bungurul. Bungurul. El Bungurul. Bungurul el negro. Vale, perfecto. Ya tenemos el Bungurul el negro este. Bien, ya no hay nada más. Así que ya está. Venga. A ver, los Pokémon como van, es cierto. Casi que me voy a curarlos por completo porque alguno puede que haya perdido puntos de habilidad y no vale la pena ir sin recargar. Y me está picando el pie. Lecetito, déjale molestar que estoy grabando. Majo. Tengo ganas de que se abra el huevo. A ver si de una vez decide abrirse el señor huevo. A ver qué sale de ahí porque no sé qué nos darán. Bueno. Pues vamos a ir a Ciudad Azalea. Que no me acuerdo por dónde está. Vamos a ver la Pokéyear. Vamos a ver la Pokéyear. Pokéyear. Ciudad Azalea. ¿Dónde estás? Azalea. A ver. Tú eres Cuba Unión. Y tú eres... Pozo Slowpoke. ¿Y tú qué eres? Ah, vale. Mira, Puebla Azalea. Pues aquí está. Entonces es a mí abajo, chicos. Pues nada. Vamos entonces hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos por aquí entonces. Hay una planta... Hay una planta... Con un... Amarillo. Con un... Amarillo. Muy bien. Pues lo guardamos en donde. Sigamos. A ver. ¿Qué es este cártel? ¿Qué nos indica? Entrada a este. Vale. Este no es. Este no es. Este no es. Este no es. Por aquí abajo. Espera. ¿Por qué corres? Ah. Porque tengo prisa. Tienes Pokémon muy buenos. Seguro que es por habernos entrenado. En los alrededores de Ciudad Malva. Y en... Y entre... Ah. El entrenamiento en el gimnasio. Ha debido de ser de gran ayuda. Toma esto como recuerdo de la Ciudad Malva. Aumenta el poder de los movimientos de tipo planta. Has obtenido... Semilla Milagro. Yo supongo que es una semilla. Porque pone que es un... Sem. Sem. Milagro. Semilla Milagro. Pues eso. Vamos abajo. Bueno. Venga. Ahora sí. Vamos a ver que nos sale un ratatá. Vamos a aprovechar a... Entrenar al Pigi. 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 Haz un placaje al rata este. No. ¿Será? ¿Será? O sea. Pedazo de... Patético hombrecillo. Ahora venga. Luzbel. Sal tú. No tienes un ataque muy tal. Pero... Chupavidas. Qué rico. No. Otro chupavidas. Chupavidas. Uh. Vaya. Esta vez sí ha sido efectivo. Ah. Ha hecho un ataque rápido. ¿Será? Calito. ¿Será que al principio a la persona, eh? Pero ahora vamos a volver a cambiar de Pokémon. Cambiaremos al... Al Piki Tamaris. Piki Tamaris. Y haremos un... Super placaje. A ver si no me lo... Debilita. Ah, va. Me hace un látigo. Y... Placaje. Uh. Me ha hecho un ataque rápido. ¿Será? Oh, sí, señor. Bien, bien. Sí. Sí. Esto es lo que yo quería. Damaris nivel 4. Olé. Olé. Eh. Perfecto. Vamos a guardar aquí. Porque... Porque hemos subido a un nivel 4. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Nivel 4. Con... Con... El... Damaris... Damaris Hemrapichi. ¿Qué? ¿Qué? Uy. Eso ya no me gusta. Hay un árbol imponente. Al que le puedes asistir un cabezazo. Pues no quiero. Sabía yo. Sabía yo. No te había visto antes. ¿Te crees muy fuerte? No, no, no. No me creo muy fuerte. Soy. Soy muy fuerte. Prepárate para el desafío del joven Aldo. Es un Aldo. Es un Aldo y es joven. Eh... No, vamos a... No, no, no. Vamos a usar alquilaba. Ah, alquilaba. Digo alquilaba. Ja, ja, ja. Alquilaba. Alquilaba. ¿Y qué alquilabas? Alquilaba... Ensaladas de puñetazos. Oh, no. Uy, nivel 5. ¿No tienes algo bonito? Ah, atacarina. Oh, oh, bueno, bueno, bueno. Creo que no era muy útil el ataque adelante. Creo que no. No me acuerdo. No me hagáis mucho caso. Vamos a seguir luchando con este pequeño. Espera, espera, espera. No es buena idea. Vamos a cambiar a... 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 Por favor que no lo debilite. Por favor que no lo debilite. Por favor que... Uff, menos mal. Bien. Ahora lo volvemos a cambiar otra vez. Ja, ja. Es que hay que subirlo de nivel, eh. Hay que subirlo de... Uh, Piggy, Piggy tiene que subirlo de nivel. Ips, Ips. ¿Y tú qué le haces a mi quilaba? ¿Tú qué te crees que le estás haciendo a mi quilaba? Bien. ¿Tú qué te crees? Ven aquí, hombre. Te te voy a enseñar yo. ¡No, hombre! ¿Tú qué le haces a mi quilaba? ¿De qué vas tú? Bien. Uy, da, vale. Nivel 6, ya. ¿Ves? 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 Fue buena idea. Fue buena idea. Soy muy fuerte. Sí, le envío dinero a mi mamá. No sé para qué. Vamos a guardar. El dama... El dama ha subido el nivel dos veces. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. A ver. Dadme un momento, chicos. Bueno, vamos a ver por dónde tenemos que ir. Vamos a ver por dónde vamos. Por aquí me parece que no. Me da un árbol impotente que puedes dar un cabezazo. Parece que puedes cortar este árbol. No tengo ninguna habilidad todavía y entonces es por abajo. Pero por abajo y por aquí... Uy, no sé si es por abajo o por aquí, pero aquí hay un objeto así que vamos a ir a por el objeto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué eres? ¿Qué es? ¿Es un Marip? ¿Es un Marip? ¿Es como el Marip? ¿Es como el Marip del lluvio? Es Marip. ¡Marif! Sí, es Marif, ¿no? No sé... ¡Qué ataca heridosa! ¡Uhhh! ¡Eso ha dolido! ¡Vámonos! 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 No debería aceptarle demasiado los ataques porque es un fantasma Según yo, no debería aceptarle los ataques ¡Uy! ¡Me ha hecho un gruñido! ¡Me gruñiste! ¡Mana persona! Yo te amo Ahí ya está Ahora hacemos otro cambio Vamos a... Luzbel Vamos a Luzbel Me hace esta cosa que no me hace mucho Nosotros le hacemos un chupavidas Que tampoco le vamos a hacer mucho pero... algo es algo ¡Uhhh! ¡Mmm! Bueno, de todas formas da igual que estemos paralizados porque vamos a utilizar otro Pokémon Vamos a utilizar aquí Lava ya Y aquí Lava Guapetón Guapetón Lava Digo... Guapetón Lava ¡Eres un repelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Otro Pokémon más! ¡A ver! ¿Qué tenemos? Un Rattata Un Rattata Un Rattata Un Rattata Un Rattata ¡Hieroso! Vale, si me sigue haciendo solamente latigazo está claro que le vamos a ganar Bueno Otro... otro... otro vencido Otro al que venzo Muy bien, chicos Vamos a guardar otra vez porque... ya sabéis que yo ya no me fío de este Ya no me fío Ya no me fío Ya no me fío nada Yo creo que he dado toda la vuelta, ¿sabéis lo que os digo? Y que me he perdido entrenadores Uy, ¿qué vienes? Sí, no me digas ¿Y sabes qué? Perdona, ¿luchar? Estoy en el teléfono Venga, vale, espero que sea rápido Val Val Espera, espera, amigo Primero voy a pegarle una paliza a un retador Y luego tú y yo seguimos la charla, ¿vale? Ok, ok Esa ha sido la conversación extraña que ha tenido Por favor Ah, vale, un gruñito ¿En serio? ¿Qué me haces gruñido ahora? En serio, no, no, no Vamos a usar a que lava Precaución, sí Por el Pokémon más entrenado Porque luego hay tiempo de entrenar a los demás No me quiero saltar entrenadores Porque oye Ah, experiencia La próxima Ay, perdido, qué pena Vale Vale ¿Estás recorriéndote todo el mundo? A mí lo mejor es mantener el contacto ¿Me das tu número de teléfono? Quiero enterarme de todo lo que vas viendo Vale, te doy mi número de teléfono porque eso es interesante Ahora que está el número de teléfono de esta persona Guapetona y sexy Vale, vale Dejadme Dejadme Estoy bien loco Bien loco Eso me gusta Bueno chicos, vamos a seguir volviendo hacia arriba Porque me he saltado entrenadores, está claro Ah, pues no No me he saltado tantos como yo pensaba Ah, bueno, perfecto Entonces podemos seguir para abajo Vale, vale Podemos seguir Podemos seguir Ah, espera Aquí hay un problema Aquí hay un problema muy grande Aquí hay una bajada Y se sigue por ahí Vale, entonces la bajada esta ¿A dónde da? ¿Entonces esto? ¿A dónde da? Ah, vale, vale Vale, vale Da un sitio de río Por el que obviamente ahora mismo no podemos ir Venga chicos, otra pelea Mi placaje mortalísimo Ahí Tope Vale, vale No entendía No entendía Vale Llamadme Llamadme tonto Vale No entendía por qué Por qué Se electrocutaba a Damaris Y por qué se quedaba paralizada Pero ahora lo entiendo Es que este Pokémon Este tal Marep O O como se llame Marik Lo vamos a llamar desde ahora Marik Este tal Marik No, no, no Este Pokémon Marik Es de electricidad No me había dado cuenta No me había dado cuenta Mira que soy Mira que estoy tonto Estoy tonto hoy No vamos a atrapar Porque no No me apetece ahora Ponerme a atrapar Pokémon Realmente Vale, vale, vale Así que este es otro Esto puede ser interesante Recorrerlo Lo haremos en el próximo gameplay Vale En vez de ir a Ciudad Zalea Vamos a mirar esto Vamos a mirar esto De acuerdo Vamos a guardar aquí Y miramos esto En el próximo gameplay Vale En vez de correr a Ciudad Zalea Podemos investigar un poquito Vale Lo vamos a dejar por aquí hoy Estoy un poquito cansado ya Tengo la garganta un poquito dolorida Porque he tenido que repetir varias veces Los gameplays Se me ha puesto un poquito tonto El emulador y todo Bueno Estoy un poco agobiado ya Así que mejor lo vamos a dejar por hoy ¿Vale? Porque los programas se me han vuelto locos Y aquí ya es tarde Así que nada chicos Para la próxima Seguimos viendo con el Pokémon Me lo estoy pasando genial No quería No quería empezar a jugar Pokémon Pero ahora me lo estoy pasando pipa Bueno Venga chicos Hasta la próxima Y por favor Por favor Por favor No olvidéis Compartir el contenido Y avisar a los amigos De que estoy jugando Pokémon Y de que estoy haciendo un montón de cosas en mi canal Venga Un abrazo Y hasta la próxima Besitos Chao Chao Gracias por ver el video